Dicen que el artículo 35 constitucional no vincula consultas populares sobre las Fuerzas Armadas y la seguridad pública, pero la participación social es un ejercicio democrático, parte de la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Se propone una consulta sin carácter vinculatorio, pero sí con un peso de una opinión colectiva. Este ejercicio tiene sustento en los artículos 6 y 7 constitucionales que se escuche fuerte el poder vimana del pueblo. Pero también en la fracción primera del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dice A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos. Formular y conducir la política interior que competa al Ejecutivo Federal y no se atribuya expresamente a otra dependencia. Fomentar el desarrollo político, contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas, promover la formación cívica y la participación ciudadana, salvo en materia electoral, facilitar acuerdos políticos y consensos sociales para que en términos de la Constitución y de las leyes se mantengan las condiciones de unidad nacional, cohesión social, fortalecimiento de las instituciones de gobierno y gobernabilidad democrática. Por eso, les dejamos esto a la reflexión. ¿Qué acaso el pueblo no tiene el derecho de opinar si está de acuerdo con que las Fuerzas Armadas permanezcan hasta 2028 en labores de seguridad? ¿Qué el pueblo no tiene el derecho de expresarse sobre si la Guardia Nacional debe quedar en manos de la Serena y continúan las Fuerzas Armadas en la seguridad pública? A su vez, la Secretaría de Gobernación tiene la obligación de promover la cultura cívica, la formación política y la participación ciudadana. O sea, que sí hay legalidad y sustento democrático para el ejercicio participativo propuesto por Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.